Con solitario gol de Eric Torres, los Jolos de Tijuana derrotaron 1-0 al Pachuca en duelo de la jornada 11 de la apertura 2018 en el Estadio Caliente. El triunfo es el premio a unos Jolos que buscaron insistentes el gol desde el arranque del partido y que una vez que lo encontraron, supieron cuidar su ventaja hasta el silbatazo final. Durante la primera mitad ambas escuadras mostraron intención de convertir, aunque con más peligro las ocasiones de los locales, los porteros Alfonso Blanco y Gibralajud le negaron el grito de gol a las aficiones. Tras el descanso, el equipo de Diego Coca salió apresurado por ponerse adelante, al primer minuto de la segunda mitad, Eric Torres inauguró el marcador con un remate de pierna derecha. A partir de ahí, Jolos le cedió la pelota a los tuzos, que se volcaron al frente en busca del empate. La expulsión de Franco Jara al 53 no impidió que Pachuca continuara tirado al frente en busca del empate, sin embargo, la falta de un referente en el área dificultó el objetivo. A dos del final, Steven Barreiro perdió la cabeza y dejó al Pachuca con nueve hombres. Con el triunfo, el equipo fronterizo llega a 15 unidades y se mete a los puestos de Liguilla.